Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes, así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Pisis, vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje astrológico que el universo tiene para ti esta maravillosa semana. Te dice el universo que esta semana estarás en totalidad, estás completamente satisfecho y satisfecha con todo lo que estarás logrando y con todo lo que el universo te estará poniendo a lo largo de esta semana en tus caminos, tanto amorosos como laborales y emocionales. Ahora vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En el amor te dice el universo que esta será una semana de muchas decisiones, para los que apenas inician en una nueva relación estás teniendo dos oportunidades maravillosas, yo te aconsejo que tomes la que mejor te convenga pero no juegues con estas dos oportunidades. Antes de iniciar una oportunidad, si ya iniciaste una de estas oportunidades ya no tomes la que sigue, o sea simple y sencillamente ha llegado el momento en el que el universo te pone una incrucijada y obviamente tienes que tomar tu propia decisión lo que mejor te convenga. Para los que se encuentran casados o casadas te dice el universo que esta será una semana de reestructura en tu matrimonio, tú sabes que todavía quieres estar ahí, tú sabes que todavía hay más que dar y entonces te dice el universo habla, platícalo, lleguen a un acuerdo y vas a ver cómo tu matrimonio se va a volver a cimentar, se va a volver a fortalecer y obviamente esta será una semana para poder hacerlo. Si no están en sus planes incrementar la familia o que quedes embarazada, cuídate porque esta será una semana de mucha fertilidad en donde si tú así lo deseas, pues bueno, pues el universo te va a bendecir con algún embarazo. Así que ten mucho cuidado si no lo quieres y si lo quieres disfruta y agradece al universo por esta gran bendición. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una gran semana en donde estarás aprendiendo a conocerte, en donde estarás aprendiendo a conocer a los que te rodean, estarás tomando una gran oportunidad en la cuestión amorosa, te vas a sentir más libre, te vas a sentir más fortalecido y fortalecida y sobre todo, te vas a sentir más dispuesto y fuerte, decidido o decidida para iniciar una nueva relación. En la salud te dice el universo, debes de tener mucho cuidado en las cuestiones del corazón, debes de tener mucho cuidado con esos problemas de hipertensión, cuidado con tu ritmo cardíaco, con tu circulación. Yo veo aquí que va a haber como algún problema en todo lo que es la parte del tórax hacia arriba, hasta la parte del cuello, en todo el plexo solar, el tórax. Yo veo ahí que debes de cuidarte mucho de los cambios bruscos de temperatura, debes de tener mucho cuidado de no tomar muchas cosas frías o no estar mucho tiempo en los lugares fríos o en los lugares en donde haya mucha humedad. Así que ten mucho cuidado para esta semana. En la prosperidad te está hablando el universo que ha llegado el momento de tomar decisiones importantes. Esta semana, si tú trabajas para alguna empresa, debes de tener mucho cuidado, porque ahí te vas a dar cuenta que realmente no todos son amigos, no todos son amigas. Debes de tener mucho cuidado con las envidias y con las personas que te quieran amarrar los pies para que te tropieces. Debes de ser muy ágil, debes de ser muy habilidoso, habilidosa para ir escalando, para saber cómo moverte dentro de esa situación laboral. Y obviamente, pues tienes que entregar siempre un plus para que seas tú, él o la que pueda permanecer en este puesto importante. Si tienes un negocio, debes de tener mucho cuidado con las finanzas, porque por ahí empieza a haber una fuga laboral, ¿ok? Una fuga económica, perdón. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo que necesitas finiquitar, necesitas cerrar alguna cuestión laboral para que puedas continuar. Porque mientras no cierres esta cuestión, no se te van a abrir las puertas en las cuestiones laborales. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 444. Tu día de la suerte es el día lunes y el color que te ayudará a conectarte con este maravilloso universo es el color rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.